Hoy de una hebra me sostengo yo Atrapado entre lo real y la ficción Y como una bomba me siento hoy Esperando que me actives y Y no disturbes más Mi paciencia que hoy no te voy a aguantar Pues no pretendas más Que con caricias me vas a controlar Y no me empujes más Esta vez no es permitido Porque estoy dispuesto a seguir sin ti Y no me empujes más Esta vez ni tus caricias Detendrán lo que provocas tú en mí Y no me empujes más Pues la mente distorsiona Lo que estoy pensando al estar aquí